Se disputaron varios encuentros en diferentes puntos del país, en el marco de las eliminatorias de la edición 42 del Campeonato Nacional de Mayores, organizado por el Consejo Federado al Interior de la Federación Paraguaya de Fútbol del Salón, cuyas finales se jugarán en Presidente Franco del 28 de febrero al 9 de marzo. El torneo clasificatorio va entrando de a poco en su etapa más importante y se enfrentaron Villeta vs. Benjamín Acebal y Mariano Roque Alonso vs. Fernando de la Mora en el grupo 1, Tobati vs. San Bernardino y Kaacupé vs. Itacurubí en el grupo 3. Capiatá vs. Itahua en el grupo 2, Mingaguazú vs. Hernandarias y Paranaense vs. Juan León Mallorquín en el grupo 8. Caguazú se enfrentó a General Aquino y Coronel Oviedo a Pastoreo en el grupo 4. Amambay se enfrentó a Bayemí y Orqueta a Concepción por el grupo 7. Caguazú se enfrentó a Bayemí.